Les dije que estamos, les mostré un documento, les dije que se preparara uno de los cinco los otros más importantes de este país y me refiero a Tom Católicos. ¿Qué pasó? Vamos a hablar de Tom Católicos. ¡Mierda! Con la querella que se le hizo a su pareja, al señor Paribet, más conocido como Paribet, porque se dijo Marco Antonio Leiva o López, porque al final les voy a aclarar que nunca ha sido Leiva, no hay ningún registro que lo identifique como Leiva. No sabemos por qué, pero su apillo es López. Entonces, cuando se les acusa de deber 20.000 dólares al señor Marco Antonio Miranda, la señorita Tonca toma la vocería de esta acusación. No lo hace Paribet, lo hace Tonca. Entonces Tonca dice que esto tiene otro tinte. Dice, sí, esto tiene otro tinte. Y parece a la larga de hubiera sido mejor pagar, pero eso no vamos a pagar. Y hace este signo de la platita que quiere este señor, como el que tiene otro tinte. Eso es una injuria contra el abogado, el señor Mario Tolosa, y contra el señor Marco Antonio Miranda. Y es por eso que ellos decidieron. Advertidamente, lo dijeron muchas ocasiones, que se iban a querellar contra Tonca. Mandaron cartas al tribunal, no respondieron, no respondieron. Antes de informarle la decisión que han tomado ellos, les quiero comentar que el señor Paribet se presentó al tribunal, donde reconoce el documento con su firma y donde aparece la deuda de los 20.000 dólares. Todo lo que dijo Tonca, que no era verdad, que si eso es mentira, lo reconoce su pareja en tribunales, que si era verdad. Extraño Tonquita, ¿cierto? Que por un lado pónganse de acuerdo. Dos. Al reconocer la deuda, él dice que sí, pero que no le debe nada. No informó cuando pagó en tribunal, ni cómo lo pagó, por lo cual esa deuda existe y ya está reconocida por Paribet. Entonces el señor tendría la razón absoluta. Ganarlo con resquicios legales, de que ya pasó el tiempo, de que no puede comprobarlo, quizás lo gane. Pero esto es un juicio moral ya, en que una deuda está reconocida y se le debe pagar, porque si no vamos a aplicar todo a la misma ley de Mauricio Israel, que si un juicio ya está prescrito, no se paga. Entonces yo puedo robar, deberle de alguien, quitarle un cheque y como después prescribe, regreso a Chile, no tengo deuda alguna. Entonces no hay que juzgar a eso. La decisión y la noticia que les quiero informar son dos. Una, va a ser la querella contra Tonka Thomas, por injurias. ¿Ok? Porque acusó a un abogado de tratar de hablar casi de extorsión, al referirse a esto como que buscan tirar otro tinte esta carta. La advirtieron, mandaron cartas, se reunieron casi a negociar los abogados, pero eso es lo que molestó y esto se acabó, esto termina en una querella. Por injurias. Esto no es, esto no es una querella que es de amenaza, de jueguito ni nada. Porque, para salir los medios, porque ya fueron citados, por lo menos yo, voy a ir como testigo, porque nosotros mostramos el video donde aparece Tonka hablando de eso. Va gente de este canal y de otros canales donde vamos a tener todos que ir a hablar a qué se refería, porque todos hablaban en ese tiempo, oh, lo están extorsionando, sí, algo debe ser. Bueno, mucha gente se equivocó, por lo cual el desfile de rostros que van a ir a tribunales a tener que decir por qué se referían a eso. Ah, vamos. Incluso está citado Eduardo Fuentes, que también estoy citado yo, y está citado Julia Vial, de otros canales, también todos los que hablaron de este tema, vamos a ser citados a tribunal. Y yo hablé con el abogado un día en la mañana, y en el embargo, en la lista de cosas que pueden ser embargables para Paribén, en la casa, el departamento de Tonka Tomicis. Y hasta aquí voy a llegar con mi segunda, con mi segunda pildorita, porque me pidieron que no lo diga. ¿Qué aún fuera yo? Hay un cuadro, hay cinco cuadros que pueden ser embargados de esa casa. ¿De quién son? Esos cuadros son, pregunta clave, de una amiga de Paribén, una muy amiga de Paribén. Usted sabe de lo que estoy hablando, señor Paribén. Usted en su casa, después le explica a Tonka de qué estoy hablando. Hay cosas, ok, sí, ya lo sé, no lo voy a decir, pero hasta ahí llego, hasta ahí voy a llegar, porque eso va a ser utilizado en el juicio. ¿Qué tienen que ver esos cuadros? Son muy importantes esos cinco cuadros que están dentro del departamento de Tonka. ¿Cuántos cuadros son delito? Sandra Ulock. En la casa de ella, están dentro de la casa. Entonces, fueron anotados como tal. Y estos cuadros son de una pintora que voy a decir solamente Claudia, hasta ellos con el nombre. Y ese cuadro va a ser ultra importante en la investigación de qué tiene que ver esa señorita, pues, con Paribén. Que Tonka no tiene idea de lo que estoy hablando, entonces se va a enterar dentro de poquito. Por lo cual, tampoco va a haber matrimonio. Porque las creencias del señor Paribén, él cree, y su líder, gurú, es Osho. Y ese señor, en YouTube, los invito a verlo, que vean cómo se refiere al matrimonio, que dice que el matrimonio es una institución estúpida, que no hay que casarse. Y si Paribén sigue como gurú a ese señor, quiere decir que él no se puede casar. O quiere decir que no sigue a su gran gurú, con el que habla con todo el mundo Paribén, con el que da consejo a todo el mundo basado en las creencias de gurú. De este gurú, de Ocho, no podría casarse. Porque una, o le está mintiendo a toda la gente con la que él le habla, siguiendo las creencias de Ocho, que todo el mundo le pide consejo porque es su gurú, y él dice ser discípulo de él, o estaría engañando a Tonka al decirle que hay matrimonio. Una de dos, Tonka, o a toda la gente o a ti, pero matrimonio no puede haber porque no habría consecuencia alguna en las creencias de Paribén con su gurú, con Ocho, y el matrimonio por qué. Y vean por favor en YouTube cómo se refiere a Dios, es el líder de cómo se refiere a Jesús, cómo se refiere a la familia, cómo se refiere a los niños, a tener hijos, ese es el gurú de Paribén. Y cuando vean las creencias de ese señor llamado Ocho, que fue expulsado de Estados Unidos, van a poder entender más a Paribén. Ahí está la clave de todo, de todo lo que está pasando con Tonka dentro de su casa, con este juicio, las deudas, ahí está todo clarísimo. Entonces, vuelvo a repetir, la querella va contra Tonka por injurias en contra del señor Mario Tolosa y Marco Antonio Miranda, la víctima de los 20.000 dólares, porque el abogado también se sintió que lo estaban injuriando. ¿Alguna pregunta, Carlos, que querías hacer? No, quería solamente aportar de que el tema de las injurias no lo veo tan claro, no veo que pudiese tener así como un éxito tan asegurado, no sé hasta qué punto se ha hecho, como también una forma de presionar. Ahora, respecto a la deuda, puntualmente, si tú dices que se reconoció la deuda, porque esto cómo comenzó, se partió generando con una citación, porque este señor, el acreedor, no tenía cómo comprobar, o no tenía ningún documento, cheque o pagaré o respaldo respecto de... ¿Qué carta tenía? Tenía una carta escrita. Pero después, después aparece la carta. Exacto, tenía una... Entonces, ¿cuál es la forma para poder llegar a cobrar una deuda que está citada en el aire? Hay que hacer lo que se llama una citación previa, hay que preparar la vía ejecutiva, hay que preparar el juicio y se hace una citación a reconocer deuda. Citación a la que puede uno no concurrir o puede concurrir y concurriendo puede decir, no, no debo, desconozco la deuda, o si reconozco esta deuda. Si se reconoce la deuda, queda lo que técnicamente se llama que ha preparado la vía ejecutiva y ahí recién se puede pasar el juicio ejecutivo y el embargo. Carlos, te interrumpo para entregarte este documento que me gustaría que leyeres. Lo sacamos del Poder Judicial, no me lo entregó Fernando Pausel, está acreditado que es verdadero. Sí, pero el Poder Judicial ya no sabemos ya, nada es verdadero. Sí, esperemos que así sea, hay que robar que son las instituciones. ¿Qué significa ese documento donde están todos los embargos? Ah, bueno, aquí ya directamente esto es una copia del embargo, el embargo no es el, uno tiene asociado la palabra embargo como cuando te están llevando las cosas, cuando va al receptor con el camión. Lo embargable. Claro, eso es una etapa posterior, eso es lo que se llama el retiro de especie. El embargo es simplemente cuando ya hay una demanda, ya hay una deuda que está constatada, hay un juicio caminando, va un funcionario, un receptor judicial al lugar y embarga, es decir, anota, hace un listado de cosas, eso es el embargo, hacer este listado de los bienes que eventualmente van a poder responder. O sea, todavía no estáis tan fregados ahí. De esta deuda, claro. Ahora, el punto es que... Pero igual entran a tu casa y ya saben, y tienen anotado todo lo que tienen. Todo lo que tienen, pero... No solo entran a tu casa, pueden forzar la entrada. No puede vender eso, ¿no? Claro, no, desde luego, inmediatamente los bienes embargados quedan fuera del comercio humano, o sea, quedan... Y si no hay nada de carlos, van con un carajero y te sacan la tapa, ingresan igual a... ¿Sério? Sí, pero ahí viene la segunda etapa, o el segundo tiempo, digamos, respecto a este tema de los embargos, que es que, y muchas veces pasa en estos juicios, ustedes han oído hablar del término tercería, les sonará por alguna parte la famosa tercería. Claro, que en definitiva consiste en decir, mire, ya, está bien, aquí hay un juicio, hay un proceso, hay bienes que están embargados, pero resulta que estos bienes que están embargados no son del deudor, no son de propiedad mía, y por eso yo te preguntaba de quién era el cuadro, más allá de quién lo pintó, quién es el propietario del cuadro, porque puede aparecer, en este caso Tonka, diciendo, todos los bienes que están en esta casa son míos, por lo tanto, si bien es cierto, hay un embargo y hay una deuda, este embargo está mal hecho, por lo tanto, excluyan estos bienes del embargo. Carlos, te pregunto. Sí, lo que pasa es que, según yo tengo entendido, la casa donde vive Paribet es de Tonka Tomisic, está a nombre de Tonka Tomisic, entonces, ¿ese embargo no se podría realizar? Carlos, mira, el hecho de que esté la casa a nombre de ella es un antecedente, desde luego, desde luego, no necesariamente las cosas que están dentro de la casa tienen que ser, o se presume que son de la persona que es el dueño de la casa, pero sí dificulta el hecho de que si tú tienes una casa a nombre de Juan Pérez y vas a embargar bienes, lo más probable es que esos bienes sean ligados a Juan Pérez, o sea, es mucho más fácil, en este caso, para Tonka, o para el deudor que sea, en el caso que sea, demostrar de que esos bienes son de ella, porque ella dice, bueno, estas cosas están aquí, están en mi casa, la casa es mía, aquí están los títulos de la propiedad. Bueno, comprado con mi tarjeta. Claro, aquí están. Lo importante en este caso es que eso está hablando de dos elementos, uno, la parte de la deuda, y lo otro, las injurias. El tema de la injuria ya va, el abogado, yo hablé con él, con Mario Torozo, un día de la mañana, me decía que él muchas veces lo advirtió, esperó respuestas, esperó disculpas, y no hubo nada, tres veces pidió que le dieran las disculpas, no hubo nada de eso, se reunió con los abogados, no existió eso, por lo cual él ya tomó la decisión de hacerla. Ella está preparando la lista de testigos, en lo que me incluye, yo me hablo de Eduardo Fuente, de Julia Avial, de otras personas también, que como testigos vamos nosotros, porque toda la gente lo tomó así, lo tomó como una extorsión. Ah, me están pidiendo plata, esto tiene otro tinte. Entonces, y ella tomó la vocería, por eso, para la gente que se pregunta en su casa, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué lo demandan a él? ¿Por qué lo demandan a ella y no a él? Y qué mejor que aclararlo que el mismo abogado Mario Tolosa, que lo tenemos al teléfono, don Mario, gracias por recibir nuestra llamada. Gracias a usted. ¿Por qué la querella contra Tonka y no contra Paribet? O señor López se llama, Marco Antonio López. Bueno, ocurre que la vocera del señor López Pagui, quien usted ha señalado Roquén, se ha referido en términos impuriosos, en opinión nuestra, respecto de mi representado, don Marco Antonio Miranda, y respecto del suscrito, en orden a transferirse a una carta de cobranza extrajudicial que le envió, como una carta que tiene otros tintes, otras cargas, o una carta en donde claramente ella da a entender que se ejercen actos ilegítimos en su contra o en contra de su pareja. A partir de esa situación, y sin ser efectivo, justamente que ella esté siendo víctima de un chantaje o una extorsión, como claramente lo sucede y como ustedes también lo han comentado, es que mi representado me ha solicitado ya hace un buen tiempo accionar criminalmente. Nosotros hicimos precedentes a circunstancias a través de un emplazamiento público hace ya un par de meses que se fue presentado en el juicio civil y antes de ello jamás ha habido una reacción por parte de la contraparte, cuestión que nos ha motivado finalmente a tomar la decisión de accionar penalmente por esa figura penal. Usted se reunió con los abogados, que también fueron los abogados del curatato, que ahora son los que están representando a Paribet. Entonces, cuando se reunió con ellos y les entregó la carta, o cuando ellos reciben la carta, ¿por qué Tonka se refiere que hay algo raro en esta cartita? Cuando es una carta totalmente normal de un abogado que le dice hay una deuda pendiente, nos gustaría poder aclarar esta deuda para que esto no llegue a ningún medio de comunicaciones. Por eso que mucha gente en la prensa lo tomó como ¡Oh! le está advirtiendo que si no esto se va a enterar en la prensa. ¿Es así? Sí, mira, dice, eso es un argumento bastante bajo, la verdad, porque es poner el mundo al revés. Entonces, si tú lees la carta que está en el tribunal, curiosamente además, ¿qué extorsionador va a presentarle a un juez una carta por medio de la cual comete su delito? Es una cuestión absurda. Y esa carta la presentaron ustedes, ¿no? No ellos. Sí, claro. No, nosotros, o sea, nosotros presentamos... Yo envié la carta en julio el año pasado, personalmente, y es una carta de un tenor absolutamente respetuoso. Es una carta que se dirige a la señorita Tomicich en calidad de habitante del inmueble en donde probablemente se pueda realizar un embargo. Se le anuncia a ella y al señor López que evitemos esta circunstancia. No tiene por qué ella estar padeciendo de este tipo de situaciones a consecuencia de la vida pasada de su pareja. No obstante aquello, se adopta una actitud prepotente, una actitud sin consideración y sin ningún respeto hacia mi representado, y se le da un cariz de una fuente de extorsión o de chantaje, qué sé yo. Bueno, ustedes también han hecho los comentarios que emanan de esas declaraciones. Entonces, la verdad es que llama mucho la atención. Ahora ella se referencia que sus abogados le han dicho que esta carta tiene ese otro tinte y ese otro carga, y hace gesto con la mano de dinero que se le estaría pidiendo. Eso la verdad es que es absolutamente impresentable. Uno puede marquetearte como abogado, como periodista, como quieras, de muchos modos, pero no denostando a tu contingente, a tu colega. Eso, efectivo, agrava más aún la situación. Ahora, yo quiero creer en la buena fe, como siempre lo he hecho, y que ella simplemente está metida en una situación que no ha hecho nada para ganar estar dentro de ella, y que, bueno, las circunstancias de la vida, los consejos que ha recibido, la han puesto en esta lamentable situación. Don Mario, le quiere hacer una consulta a su colega, Carlos Durán. Mario, buenas tardes. Te quiero preguntar dos cosas brevemente. La primera, y pudiese hacer una pregunta de sentido común, más que jurídica quizás, ¿por qué la carta se la envían a Tonka? Siendo que ella no es parte ni parte en este tema respecto a la deuda. Y segundo, si ya la querella fue presentada. Esas dos cosas te quería preguntar, Mario. Parto al revés, Carlos. La querella no ha sido presentada, y la carta fue enviada a él porque, como tú y yo sabemos, las personas que habitan un inmueble en donde tiene domicilio un deudor o un presunto deudor, para ser ya muy caballero frente a esta situación, se ven afectadas del eventual embargo que pueda venir. Esa situación es la que yo y mi representado pretendimos evitar porque la señorita de domicilio no tiene nada que ver en esto. No obstante aquello, ella lo toma como una agresión, como una ofensa, como que la están violentando. Eso porque le desquietaron la realidad y ella quiso creer que la realidad era así de descabellada, pero tú y yo sabemos que no es así. Lea, por favor, la carta. Probablemente alguien la pueda tener por ahí en el estudio. Y te vas a dar cuenta que es una carta absolutamente respetuosa. Aquí hemos pecado de exceso de caballerosía y de respeto, Carlos. Lamentablemente la respuesta ha sido todo lo contrario, prepotencia y falta de consideración. Perfecto. Señor Tolosa, le habla Pamela Giles. Usted ha reconocido en lo que ha dicho acá que Tonka Tomisic sería más bien una víctima, ¿cierto?, de la situación y que usted parte de la base, que ella no conoce bien la información, la verdadera, y que ella en todo caso no es debutora de nadie. Considerando eso que usted mismo ha dicho, el hecho de que se trata de una persona pública muy importante en nuestro país, probablemente la personalidad televisiva más importante femenina del país, y considerando además que ella estaba en ese minuto siendo presionada a dar una respuesta a través de los medios de comunicación de la situación que se le había presentado a su pareja. ¿No le parece a usted, si bien tiene todo el derecho legal de presentar una querella por injuria, ¿no le parece a usted, desde el punto de vista humano, injusto e inconveniente, dado sus propios dichos? No, Pamela, no me parece así. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista humano yo represento a un ex amigo del señor López Pagui, que le facilitó un dinero que a él no le sobraba en su momento, hace muchos años atrás, porque el señor López Pagui estaba en un estado de necesidad. Es más, me ha costado... Sí, pero le estoy preguntando sobre la querella por injurias que usted va a presentar contra Tonka Tomisit, no respecto de esa otra situación. A eso voy. Usted me está preguntando desde el punto de vista humano, ¿no? Sí. Ok. Entonces, desde ese punto de vista, el señor Marco Antonio Virán, a mi representado, no ha hecho mérito alguno para recibir esa expresión incuriosa, y el que habla tampoco, sino todo lo contrario. A partir de esa situación, claramente, desde el punto de vista humano y valórico, entendemos nosotros que la razón está de nuestro lado.